Santo Gloria a Dios Este es para que descienda la gloria de Jehová El cárcel se encarga por aquí Se han tocado con el poder del Espíritu Santo Amén Que bello Amén Castillo y Mero Un gran amigo mío, un anciano de la iglesia que siempre, estamos ahí por el camino de Magdalena. Así que vamos a hacer esta alabanza, que dice así, tomarte un círculo. Yo voy a ir a la iglesia que me acompaña, y ven, vamos a contar el valor del Señor y luego para el deleite a las almas que nos están viendo. ¡Amén! ¡Amén! Dice la iglesia, tu amor y tu misericordia en mi vida, Señor, siempre han sido real. Cuántas veces, Señor, yo te he fallado Y tú no me has dejado, qué lindo, siempre conmigo estar Tu amor y tu misericordia Y con luz y zumbida en mi caminar Cuántas veces, Señor, yo te he fallado Y tú no me has dejado, dígaselo, siempre conmigo estar El sol, cántelo, el riso no se podría ocultar Tus amigos te podrían dejar, pero su amor Si fallas te juzgará La justicia te condenará Pero su amor nunca, nunca te dejará Tu amor y tu misericordia Y con luz y zumbida en mi caminar Cuántas veces, Señor, yo te he fallado Y tú no me has dejado, siempre conmigo estar Díganme una vez más Y tú no me has dejado, siempre conmigo estar Denle un aplauso a Cristo Aleluya Él merece la gloria La honra Y el honor Aleluya Amigos, que la verdad es que usamos otra vez Estas ondas radiales En el siglo Por eso Si hay muestra Aleluya 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 Quiero decirte que también Así como la pastora aquí se retiene Su testimonio Que Dios le hace a los donos Que a esta sierva Humildemente, lo digo para la rueda No usamos nuestro testimonio Para engrandecernos Porque no nos orgullecemos Remanzayamos Lo decimos para la gloria y la honra del Señor Porque hay gente que le encanta El honor de su pasado No, que yo no me voy a tratar No, no, aquí no somos nada Aquí el grande es Cristo Yo nos recuerdo para testimonio Y para impactar las vidas Si vamos a cantar uno más Aleluya Para la pastora mujer Porque es compartida Vamos Santo, por el canto Aleluya Yo soy aquel Ay, yo soy aquel Aleluya Que ese está fuerte Ustedes que cogen mucho aire Tienes que ser recientemente operada Inexplicable Vamos a cantar este Levántate Porque es para los amigos Vamos a cantar Levántate Para que no Él siga ahí Yo le enseñó Me ha llamado por mi nombre Una vez más